Machu Picchu es una increíble ciudadela, construida dentro de un bosque de nubes a 2.700 metros de altitud. Fue utilizada por los incas como centro religioso del imperio en algunas etapas de su historia. Mucho se ha especulado sobre los verdaderos orígenes de este mágico lugar, quizá perteneciente a una avanzada civilización, mucho más antigua que los propios incas. Sus increíbles muros de gigantescas piedras, ensambladas con tanta maestría como ingenio, son indicativos de que una alta tecnología fue utilizada para su construcción, y entre sus muros y calles todavía surgen misterios que son de difícil respuesta. Uno de los elementos imprescindibles de la ciudad es el agua, que junto con el sol, son parte esencial de Machu Picchu. De hecho, el agua mana de fuentes y serpentea por canales, precipitándose en cascadas, haciendo que la ciudadela sea parte íntegra con este elemento fundamental para la vida, el agua. Pero hay un lugar en el que el agua tiene un propósito muy diferente a cualquier otro. En uno de los edificios conocido como la Casa de los Espejos de Agua, se pueden ver dos estanques circulares de granito tallados formando parte del suelo y que mantienen en reposo una fina película de agua. Por supuesto, las interpretaciones sobre este enigmático lugar son diversas y no se ponen de acuerdo sobre cómo los antiguos habitantes hacían uso de esos singulares espejos. Algunas teorías apoyan el uso astronómico para poder observar los puntos clave del ciclo solar. Otras, sin embargo, sostienen que estos estanques son simples morteros para moler el maíz o recipientes para albergar tintes naturales que ayudaban a colorear las telas. Por lo que la Casa de los Espejos podía ser un simple taller o un lugar ceremonial sagrado. Aunque quizás exista otra explicación, muy alejada de estas posibles hipótesis. Casualmente, los arqueólogos atribuyen al rey inca Pachacútec la construcción de Machu Picchu. El joven príncipe Titucusi pasó a la historia como Pachacútec que significa aquel que altera el espacio y el tiempo, y fue el gran transformador del imperio inca. La historia cuenta cómo los chancas, enemigos de los incas, asediaban la ciudad de Cusco y habían hecho huir al rey inca Jatún Topac, huiracocha inca, y a su hijo mayor Urco, heredero al trono. Sin embargo, su otro hijo, el joven Titucusi, resistió e hizo frente al poderoso ejército de los chancas que fueron vencidos tan severamente que la leyenda relata que hasta las piedras se levantaron para luchar a su lado. Esta batalla hizo que el rey Jatún Topac lo nombrara sucesor al trono, y así fue como el príncipe Titucusi se convirtió en rey inca, transformándose en Pachacútec. El cronista español Sarmiento de Gamboa cuenta al respecto de esta batalla, cómo durante el asedio de los chancas a Pachacútec se le presentó una persona en el aire como si fuera el sol, que le dijo que ganaría la batalla y le mostró un espejo en el que el joven inca vio todas las naciones que conquistaría en un futuro. ¿Quién se presentó ante Pachacútec flotando en el aire haciéndose llamar dios sol? ¿Y el espejo con el que podía ver el futuro, era algún tipo de tecnología que desconocemos? ¿Es posible que este dios fuera el responsable de transformar las piedras en los guerreros que ayudaron a vencer a los chancas? ¿Esos guerreros eran reales o se trataba de hologramas? ¿O quizás solo son historias tergiversadas? Quizá demasiadas preguntas que no tienen respuesta. También hay otra versión de los hechos, recogida por el cronista José de Acosta, que cuenta cómo un día el rey inca descansaba frente a una fuente cuando una cegadora luz proveniente del cielo cayó al agua. En la leyenda se describe el objeto como una tabla de cristal, dentro de la cual pudo ver la figura de un indio, con la siguiente descripción. De lo alto de la cabeza le salían tres rayos resplandecientes, como si fueran los rayos del sol. De los brazos le salían culebras enroscadas. En la cabeza y en las orejas tenía joyas como los incas y vestía con atuendos incas. De entre las piernas y por la espalda le salía la cabeza de un felino y una culebra que le bajaba por la espalda. La figura que se veía dentro del espejo debía ser tan atemorizante para Pachacútec que huyó nada más verla. Pero el extraño ser le llamó y le dijo Ven aquí, hijo, no temas, que yo soy el sol, vuestro padre. Sé que someteréis a muchas naciones. Tened en cuenta reverenciarme y acordaos de mí en vuestros sacrificios. Cuando rescató la extraña tabla de cristal del fondo de la fuente, la miró y tuvo una visión que le reveló todas sus futuras conquistas. Pachacútec mantuvo el espejo cerca de sí toda su vida y lo consultó como si fuera un oráculo que le permitía quizá estar en contacto con el que consideraba el dios sol. ¿Qué clase de ser podría haber sido el que visitó a Pachacútec? ¿Era real? ¿O solamente fruto de leyendas y supersticiones? En el extraño encuentro con el rey inca, este dios sol se identifica como tal. Ya hemos visto que existe un culto al sol que se practicaba desde la antigüedad, quizá desde el antiguo continente perdido de la Atlántida. Y el culto al sol todavía está presente en instituciones y religiones. Pero lo más impactante de todo es que a Pachacútec le pide que le adoren y que hagan sacrificios en su nombre. ¿Qué tipo de entidad necesitaría adoración y rituales de sacrificios? Hay que recordar que los incas adoraron al sol y era el símbolo de la ciudad de Cusco, capital del imperio. Por esa razón cubrieron la ciudad de oro para que brillara como el mismísimo sol. El culto al sol era el eje de su vida. También resulta sorprendente cómo la descripción de aquel extraño ser tiene una estrecha relación con las figuras antropomorfas que la cultura de Paracas plasmó en sus tejidos. Estamos hablando de la misma cultura de la que se han encontrado cráneos alargados y con una capacidad craneal mayor que la de cualquier humano común. Los mismos rasgos que se ven en jeroglíficos, estatuas de reyes y dioses egipcios o en representaciones sumerias. Además, sabemos que los últimos análisis de ADN revelan que hay una conexión que vincula a Paracas con la zona de Crimea. Es decir, que estos humanos de cráneo grande y alargado podrían ser la respuesta a muchos enigmas de la historia. Volviendo a la sala de los espejos de agua de Machu Picchu y conociendo las crónicas españolas, puede que ahora se comprenda mejor la finalidad del lugar. Quizás servían para introducir en ellos la tabla de cristal o espejo que le fue entregado a Pachacútec para mantener comunicaciones con estos extraños seres. Abriendo una ventana dimensional a otro lugar, para establecer una conexión entre dos lugares o dimensiones diferentes. Esto por supuesto es solo una teoría, pero los incas eran conocedores de los diferentes mundos que integran la realidad, y al igual que todas las culturas anteriores a ellos, estos pueblos ancestrales conocían perfectamente su lugar y propósito en la tierra. Su cosmovisión del universo estuvo dominada por tres mundos paralelos, Ucu Pacha, el mundo de abajo o de los muertos, Kai Pacha, el mundo del presente o de los vivos, y Hanan Pacha, el mundo de arriba o el mundo de los dioses. De hecho, los incas creían que algunos lugares de la tierra podían utilizarse como portales para comunicar estos tres mundos, y Machu Picchu es uno de los enclaves para acceder a los mundos invisibles. Uno de los puntos más importantes de la ciudadela son el intihuatana, que en quichua significa donde se ata el sol. Se trata de un altar realizado en granito, ubicado en un lugar predominante y que termina con forma de obelisco en la parte central, que resulta parecido al que domina en lo alto de la montaña de la ciudad de Petra, en Jordania, utilizado para los sacrificios en honor al dios hebreo. Pero quizá el lugar más misterioso de la montaña sagrada sea el llamado Templo de la Luna, ubicado en el Huayna Pichu, a 300 metros por encima del resto de la ciudad. Construido al abrigo de la roca, perfectamente adaptado a las formas de una cueva natural, con bloques ensamblados, sin ningún tipo de mortero, y por supuesto, no hay ningún tipo de registro que indique para qué fue utilizado este santuario. Únicamente tenemos cuatro puertas trapezoidales, que no van a ninguna parte. Entonces, ¿por qué hacer este tipo de puertas? Podemos ver este mismo patrón de construcción en casi todos los templos antiguos repartidos por Perú. Todos cuentan con este tipo de puertas truncadas o selladas. Aquí es donde las teorías de las puertas dimensionales cobran vida. Quizá estos accesos trapezoidales se utilizaban como entradas para ir de un lugar a otro, tal y como aparecen en algunas representaciones sumerias. No tiene sentido hacer unos diseños tan exquisitos en roca, cortando y puliendo la superficie tan perfectamente, que resulta extraño dedicar tanto esfuerzo y trabajo sólo para ser utilizado como simples altares de ofrendas. Tal vez los sacerdotes incas conocían la técnica para abrir estos portales, que, según las leyendas de algunos de esos lugares sagrados, fueron utilizados para encontrarse con los dioses. De momento, este misterio sólo forma parte de las leyendas, aunque hay bastantes indicios que apuntan a que la historia de América del Sur, al igual que la historia antigua de todo el mundo, aconteció de una forma muy diferente a como nos la han contado, y, quizá en un futuro no muy lejano, podamos descubrir nuestro verdadero pasado. Gracias. Gracias. Gracias.